Bien, buenas tardes a todos y a todas. En la tarde de hoy voy a estar haciendo expresiones relacionadas al video de la Fiscal Federal de Puerto Rico, de los Estados Unidos en Puerto Rico, la señora Rosemilla Rodríguez, que denotan el fracaso de la federalización de la Administración de la Seguridad y esa admisión constituye a juicio nuestro un insulto a los puertorriqueños. El fracaso de esta federalización de la Administración de la Justicia no es otra cosa que una manifestación de que los puertorriqueños no estamos seguros ni en la carretera mientras estamos transitando. Eso es responsabilidad inmediata de la Administración de la Justicia y demuestra que esta federalización no está funcionando. En esa ecuación la Fiscalía Federal no puede evadir su responsabilidad ante los puertorriqueños porque en última instancia somos nosotros los que estamos poniendo los muertos ni en esa ecuación. Si los federales no pueden hacer su trabajo, estoy seguro que los puertorriqueños lo podemos hacer. El turno mediático de la Fiscal Federal responde a las denuncias del Partido Independentista puertorriqueño hechas durante las pasadas semanas de la incompetencia de los federales sobre el control del narcotráfico. Manifestamos que el fracaso de los acuerdos de entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno de Portuño y de otras administraciones es evidente. Y lo que han caído, en términos generales, es la pena de muerte por la cocina y la limitación al derecho de la fianza a pesar de que los puertorriqueños tenemos un consenso en torno a ese particular. Solo podemos enfrentar el problema del narcotráfico, bien y la violencia, viendo el asunto desde una perspectiva distinta y reclamando los poderes necesarios para combatirla. Si los Estados Unidos son incompetentes, incapaces de atender el problema de la delincuencia, debemos los puertorriqueños para que fuera. Menudo podercillo. Se fue la luna aquí, se fue la luna. Se fue la luna en el conceso. Ahora ponemos... ¿Tú tienes el poder? ¿No fue ya? Exacto. Ahora ponemos el poder. Solo por... Solo por nosotros nos referimos a la barriga, con esto ya. Espera, esperemos, vamos a hacerlo más falar. Espera. Vamos. Vamos allá. Vamos. Ahora ponemos el apoyo. con la falta que hace en ciudad solo podemos enfrentar el problema de la violencia si tenemos los poderes necesarios para controlar nuestras fronteras y desarrollar una economía sustentable una educación de calidad y el acercamiento integral al problema del crimen yo quiero hacer un planteamiento en torno a lo que señala esta señora en torno al encauzamiento de casos de corrupción la realidad es que el encauzamiento de casos de corrupción responde en términos generales a la falta de voluntad política del gobierno de Puerto Rico de los gobiernos de Puerto Rico y del Departamento de la Justicia en atender estos asuntos con competencia no podemos delegarle a los Estados Unidos estos asuntos únicamente y en última instancia corresponde a los puertorriqueños la responsabilidad primaria no de apostar al jinete flojo y al caballo chongo como dijera el compañero mi compañero de papeleta con Andalmán el país tiene que superar su realidad y tiene que tomar responsabilidad de su propio destino muchas gracias